Buenos días, bienvenidos a este vlog tan loco que voy a vivir en este momento y que ustedes van a ver en este momento, así no sea el mismo momento pero bueno, he hecho tantas cosas desde la última vez que hablamos y fue solo anoche para ustedes creo que fueron unos días, pero sí esta mañana me desperté, madrugué, tenía que trabajar, tenía que hacer mil cosas y ahora ya acabo de comer algo, me comí un plato de arroz, lo que pude comer porque cuando tengo nervios como que se me quita el hambre pero no voy a comer en muchas horas entonces para cuidarme estoy comiendo mejor, ya almorcé, me estoy terminando de alistar y miren, está entrando el arco iris, así lo ven, miren está entrando aquí el arco iris a mi casita y ya en media hora tengo que irme al aeropuerto viajar me genera ansiedad en terapia he tratado de definir qué es estrés y qué es ansiedad y creo que en este momento sí es ansiedad, pero bueno, no importa el caso es que ya aquí, miren qué, aquí ya tengo mi maleta lista solo me falta terminar de guardar unas cosas, estaba cargando mi celular y mi computador porque me va a tocar igual trabajar en el avión lo cual no sé si sea bueno o malo, creo que es bueno porque no debería dormir o si no, no voy a dormirme por la noche cuando ya en serio tenga que dormir entonces voy a tomarlo como algo bueno, pero sí, me estoy terminando de alistar y ahora sí, nos vamos, me siento como de vacaciones, pero no, no es de vacaciones ahora sí, adiós ropa sucia que voy a lavar cuando vuelva a Nueva York esta es mi pinta de viajar y me voy a poner un saco morado, tenis y ya lo logré y no sé si me oyen bien, pero creí que me había subido al tren, que no era al final sí lo logré, una señora que no habla inglés quería que le ayudara con una cosa entonces le expliqué, pero acaba de pasarme algo demasiado chistoso y no puedo creer que me acabe pasar esto a mí en este momento no sé cómo explicar o describir esto, pero se le acaba de caer una rueda a mi maleta se suponía que hubiera usado esta, que porque esta sí era la que estaba buena y la que tengo que llevar todos los días y todo, se le sacó una rueda, ni siquiera sé cómo entonces ahora está balanceada encima de la rueda y en teoría sí puedo hacer así pero si la levanto, la rueda se queda en el piso decidí comprarme una hamburguesa porque es la última vez que voy a comer como en ocho o nueve horas no tengo demasiada hambre, pero es mi última oportunidad, así que aquí va estoy sentada en una esquina tratando de estar lejos de todo el mundo mientras empezamos a abordar el avión y todo ya me acabo de terminar mi hamburguesa pero quería decir que tengo un sentimiento como de mucha nostalgia porque no venía a este aeropuerto desde que me mudé aquí o sea, hace más de un año, un año y dos meses no venía a este aeropuerto y me siento muy rara estando aquí en JFK es como... pero sí, ya casi me monto al avión y tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas y no he podido hacer nada, pero lo importante es que estoy aquí ya llegué a Los Ángeles, voy cargando mi maleta sin ruedas pero aquí voy por fin acabo de llegar al hotel y es muy tarde porque tuve una actividad imprevista pero quiero mostrarles la habitación está súper bonita wow, estoy emocionada hace mucho tiempo no estaba en un hotel ni siquiera me acuerdo la última vez que estuve en un hotel y la luz está súper oscura y tengo cara de destrucción pero está bien les voy a hacer un tour de la... ¡ah! casi me muero me entré un músico en mis zapatos les voy a hacer un tour pero es que no sé dónde están las luces ¿será que no hay más luces? no, no inventen ¡ah! no hay más luces no hay más luces esperen ahora sí quería decir se hizo la luz pero no quiero ser esa persona que dice eso pero les voy a hacer el tour wow no puedo creer que esta es mi vida qué loco a ver esta es la puerta de apenas uno entra ahí tienen una mini vista aquí dejé mi maleta tirada no puedo creer que se le cayó una rueda pero bueno cuando uno entra ve esto entonces está aquí la entrada está el televisor hay una sala y miren esto miren este teléfono tan cool y tienen aquí arte y luego este es el cuarto miren esto tan divertido wow qué cool aquí también hay un televisor no sé si lo vaya a usar porque de hecho debería dormirme pronto pero aquí también hay más cosas y miren las mesas de noche wow 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 aquí está el baño y miren esta luz fabulosa en la que se me ve perfectamente la cara de muerte que tengo y ahora tengo mucha risa de pensar que todo el mundo me vive así todo el día pero bueno y aquí está la ducha pero es que no les puedo prender la luz porque miren lo que va a pasar el baño hace ruido pero miren hasta el baño es cool y esto me encantó dice las cinco reglas para la felicidad libera tu corazón de odio libera tu mente de las preocupaciones vive simple da más espera menos un poco muy simple para lo que es la vida real pero lo tomo me gusta me siento como muy emocionada por estar en un hotel y no sé qué hacer y debería dormir pero no es lo que quiero hacer en este momento ¿qué es esto? ay tienen café que yo no tomo pero está bien lo agradezco esta es la vida real que estoy viviendo oh por dios creo que soy una persona nueva decidí que iba a bañarme porque creo que no hay un lugar en la vida que me haga sentir más ganas de bañarme que un aeropuerto hoy me divertí mucho y ha sido un día muy loco pero definitivamente mi primer instinto fue bañarme cambiarme ya me puse la pijama estoy en la cama y tengo risa porque siento como que acaba de llegar pero al tiempo ya básicamente me voy y no les he explicado bien qué es lo que está pasando entonces creo que me quiero sentar acá a explicarles antes de dormirme pero no sé cómo acomodarlos esperen voy a acomodar una forma como de no sostener la cámara todo el tiempo y ya ok me senté en el piso para poner la cámara en la mesa de noche y ahora pueden ver mi verdadera cara de destrucción y mi pelo despelucado pero está bien les voy a explicar todo este viaje empezó porque hay un evento en San Francisco para el que la empresa para el que trabajo quería que yo fuera para poder de verdad así grabar todo lo que les estaba contando hacer contenido ya saben hago cosas de redes sociales entonces que grabara y tomara fotos y todo pero entonces precisamente como ya iba a venir al evento aquí en este lado del país entonces me dijeron que porque no venía a Los Ángeles también que aquí también tienen un espacio entonces yo dije bueno y al principio me dio terror y dije como será que sí será que no es muy loco como voy a hacer de un día para otro irme a Los Ángeles y los San Francisco y luego yo no sé qué qué es esto pero decidí que quería decir que sí decidí que así fuera algo que me diera terror irme yo sola a otro lado del país hacer lo que fuera yo no sé cómo llegar lo iba a hacer entonces aquí estoy me voy a dormir y mañana tengo que madrugar porque tengo una reunión y luego voy a ir al evento voy a tratar de grabarles algunas cosas pero pues evidentemente va a estar trabajando entonces voy a intentar ver si salgo más temprano afuera de mi horario de trabajo para poder grabar y explorar así sea una hora en Los Ángeles porque resulta que me voy mañana a las 5 de la tarde no puedo creer que vine hasta acá y no voy a poder hacer mucho pero al tiempo pensé como mejor un día que ninguno ¿no? no sé si decía que no no iba a venir a Los Ángeles en absoluto prefiero un día de trabajar y explorar que nada así que sí y mañana les puedo hacer tour del hotel en San Francisco a esa ciudad si nunca he ido entonces me parece emocionante a Los Ángeles si había venido y todo y tengo primos aquí que de hecho eso fue lo que hice cuando llegué al aeropuerto me fui a ver con ellos hablamos un rato y luego ya vine al hotel fue demasiado feliz porque hace muchos años no los veía entonces tengo el corazón muy lleno muy feliz evidentemente estoy muy cansada tengo la cara no, bueno no sé no puedo creer que esta es mi vida y estoy muy feliz sigo pensando que es muy loco que estoy en Los Ángeles al otro lado del país nada tiene sentido pero voy a aprovecharlo y disfrutarlo y decir esto tiene sentido en mi vida ahora sí me va a costar a dormir porque aquí son las 12 y media de la noche pero en mi cabeza o sea en Nueva York son las 3 y media de la mañana y yo siempre me duermo muy tarde pero de todas formas siento que ya es momento de verdad de aprovechar y descansar para poder mañana madrugar a ver si logro explorar algo o no o cómo va a ser todo buenos días ahora sí les puedo mostrar el look completo he estado corriendo tuve como una crisis de no saber cómo peinarme qué hacer cómo vestirme me quería poner solo vestido pero todo el mundo acá está vestido como para clima frío porque para ellos esto es frío para mí no porque vengo de Nueva York pero necesito parecer que estoy acá no sé tuve toda una confusión pero creo que ya llegué a la pinta final miren esto es lo que me puse me hice dos cebollitas que no sé creo que me gusta me puse gafas por primera vez en mucho tiempo el corsé que hice con esto y al final me puse los jeans de ayer porque además pensé que tengo que ir al aeropuerto así vestida entonces ni modo de ir solo con esta cosita porque me moriría de frío entonces sí esperen ahora sí miren me voy a poner esta cartera y quiero mostrarles algo no sé si en esta luz lo puedan ver mejor yo me esforcé yo lo intenté usar un poquito de azul en el lagrimal no me gustó tuve una crisis me lo quité me lo puse me lo cambié así quedó creo que aguanta ¿no? no sé me siento rara pero bueno ahora sí tengo una reunión y luego voy a salir voy a tratar de explorar un poquito no sé cuánto alcance antes de ya tener que entrar a trabajar ok no estoy lista para despedirme pero tengo que despedirme ya me voy del hotel y me voy literal ya me voy o sea me voy con la maleta y todo a trabajar y de ahí de donde voy a estar todo el día me voy derecho al aeropuerto para irme a San Francisco una parte de mi corazón está muy triste de no poder explorar más y pasar más tiempo acá pero también la otra parte de mi corazón está muy agradecida de que por lo menos pude venir un día estoy como en shock como que no sé qué actuar cómo actuar qué hacer qué decir a dónde ir porque no puedo creer que estoy en Los Ángeles no puedo creer que esta es mi vida real y que estoy viendo las cosas que estoy viendo tengo como cinco minutos para estar acá porque se me hizo tarde por mil cosas pero estoy en la playa hace muchos 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 años no venía aquí desde el 2014 no venía aquí hasta playa ni a Los Ángeles en verdad no puedo solo estoy caminando como en shock de que esta es mi vida me estoy tomando un té y me compré unas cosas de desayuno quisiera tener más tiempo de explorar estoy muy feliz pero muy triste a la vez no quería pero no podía venir acá sin venir a la playa hay mucha gente ofreciéndome cosas y vendiéndome y mirándome y es muy chistoso porque es como una especie de cosa parecida a Nueva York pero no qué chistoso llevo un gran rato trabajando y caminando por acá como pueden ver en mi despeluque de intento de peinado pero vamos a decir que fue a propósito que ese es el aesthetic del peinado pero miren o sea pueden creer que esto es mi trabajo estar en este lugar no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo todo este video se lo voy a hacer yo diciendo que no puedo creer mi vida y lo que pasa en la vida y nada estar aquí no lo entiendo pero bueno tuve como una ronda de trabajo muy rápido entonces en este momento ya me paré acá un momento en la sombra wow hace mucho no veía este clima es muy ajeno a mí y tengo risa porque alguien me dijo que me veía como new yorkina con mi pinta y me reí pero bueno voy a seguir trabajando un rato solo quería saludarlos y contarles que estoy bien y estoy feliz estoy tan cansada y luego tan triste porque además ahora tengo que comer muy rápido y ya pedir el Uber para irme al aeropuerto tristeza ya no estoy en momento de emoción no mentira sigo emocionada pero ahora estoy triste pero ahora puedo estar emocionada porque vamos a conocer una ciudad nueva esta noche pero más que todo mañana ya estoy en el aeropuerto ya me voy voy a llorar oficialmente estoy en San Francisco tuve todo un tour de la ciudad porque estoy en un lugar que es bastante lejos entonces pude ver duré como 45 minutos en el Uber y ya estoy aquí en la habitación es un hotel más normal no es tan como el de Los Ángeles pero me estoy muriendo de hambre ya casi van a cerrar los restaurantes entonces me voy a ir corriendo a comer algo creo que quiero sushi y cuando vuelva les hago el tour de la habitación esto parece una película pero el tiempo parece un pueblo abandonado no hay nadie ni una persona ¿será que voy a ser la única? yo quería explorar y caminar por acá pero ya todo está cerrado Starbucks está cerrado esta tienda está cerrada pero yo quiero comer ya tengo mi sushi y quería explorar pero no hay nada para hacer de verdad todo está cerrado y no hay nada listo ahora sí es el momento les voy a hacer rápidamente el tour de la habitación antes de descender la cama mover desordenar mi maleta para que la puedan ver exactamente como yo la estoy viendo entonces estoy aquí en la entrada y lo primero que uno ve cuando entra es este espejo hola aquí atrás miren está el baño una vida muy fabulosa me siento como un adulto real mamá soy un adulto real bueno aquí está el baño aquí hay un closet que no voy a usar luego aquí ya es la habitación y yo no sé por qué me dieron dos camas cuando ni siquiera voy a llenar una de las camas pero está bien bienvenidos a mi mansión acá está el televisor hay un escritorio ahí está mi comida hay una sillita aquí a ver qué vista tenemos de la habitación no se ve casi nada ay pero hay un balcón ok mamá ya no soy un adulto real no se salió cómo se sale bueno tenemos un árbol y el parqueadero hay una sillita que no se ve pero bueno ahora sí es el momento ya me bañé me puse la pijama estoy en una de las camas voy a comer sushi tengo mucha hambre vegano hoy esta mañana bueno sí comí cuando les mostré y todo y luego cuando almorcé los tacos yo siento que yo me comí eso tan rápido que no alcancé como a nada pero miren sushi tengo que trabajar un rato y ya van a ser las ah bueno son las 9 y media todavía tengo un poquito de tiempo porque tengo que compartir las fotos y todo el contenido que grabé y tomé fotos y todo hoy en Los Ángeles para que mi jefa vaya viendo lo que voy haciendo pero sí no puedo creerlo tengo que comenzar que acabo de tener un momento en el que salté y grité aquí en la mitad de la habitación diciendo como esta es mi vida real gracias mundo gracias universo gracias todo porque esta es mi vida buenos días como pueden ver ya la di toda me desperté a las 6 de la mañana porque ya casi tengo que salir y me quería hacer un peinado y miren miren me hice un look verde si ven me hice delineado y como los lagrimales verdes yo me estoy esforzando mirenme explorando experimentando haciendo cosas distintas con mi maquillaje me hice este peinado que este sí ya me lo había hecho antes y ya estoy terminando de recoger todas las cosas porque ya me toca irme con la maleta y todo y el evento es aquí cerca del hotel entonces me van a guardar la maleta en una bodega voy a trabajar todo el día y luego al final me voy al aeropuerto para devolverme a Nueva York les voy a mostrar mi pinta rápido para que vean pero siento que todo esto se está pasando muy ráfago y todavía tengo que trabajar todo el día pero aún así ayer trabajé mucho y se me pasó muy rápido todo a ver les voy a mostrar tarán me puse estos pantalones mis tenis que son los únicos zapatos que traje al viaje ay esperen me falta una cosa hoy la he editado con el verde entonces también me voy a poner esta cartera verde wow estoy saliendo al balcón porque quería mostrarles la vista y suena como cuando iba al colegio y había muchos pajaritos cantando por la mañana miren ahora si les puedo mostrar lo que estaba viendo ayer es este market y sigue vacío no existe la gente aquí necesito que vean donde estoy porque es que de verdad no lo supero esto parece como el set de una película como que no puede ser un lugar real todo el mundo está bien vestido las casitas están todas limpias agua y barquitos hola otra vez no saben lo cansada que estoy pero todavía es de día ya terminé de trabajar van a ser las 7 de la noche y tengo que ir a comer algo y luego tengo que irme al aeropuerto estaba mandando algunas fotos de las que tomé hoy hoy me duele mucho caminar acabo de pararme para poder ir a comer algo y me duele todo hola otra vez desde Nueva York ya volví a mi casita estoy aquí y la verdad y la verdad es que no sé qué palabras o qué charla puede hacerle justicia a una experiencia como la que viví en este video sigue siendo totalmente loco pero creo que es que no sé en estos días estaba pensando y yo decía creo que esto es tan loco que ni siquiera hubiera podido soñarlo es algo tan lejos es algo tan lejos de mis expectativas en la vida que no era como esto es lo que soñé y ahora está pasando sino ni siquiera se me ocurrió la posibilidad de que esta podía ser yo y verdad me pongo a pensar en la Valentina de Julio del año pasado que estaba aterrada que no sabía qué iba a hacer con su vida que no sabía si era buena para algo como que no me cabe en la cabeza verme a mí misma editando el video viéndome en Los Ángeles trabajando como que no me cabe en la cabeza y solo quiero recordarles eso que a veces tienes tanto potencial que ni siquiera eres capaz de imaginarlo porque lo que viene para ti lo que la vida te va a traer cuando te esfuerces y te des la posibilidad de intentarlo es tan grande que aún hoy ni siquiera sabes qué es lo que viene y entiendo y otra vez repito yo sé que muchas de estas posibilidades han venido desde los privilegios de los que yo tuve para poder llegar hasta acá para poder ir a una universidad en Nueva York que me llevó a poder aplicar a estos trabajos pero creo que a la escala de lo que cada uno tenga y las posibilidades que pueda es muy importante no decirnos que no y creo que he sido muy intensa con esto en los últimos videos pero es que de verdad en estos días me han escrito varios de ustedes cuando les subí las historias de que me fui a Los Ángeles y todo y yo decía como de verdad yo o sea es que quiero decir que solamente el hecho de imaginar irme a otra ciudad yo sola sin conocer nada sin nunca haber ido yo nunca en mi vida he ido a San Francisco nunca había estado en ese aeropuerto yo no he viajado muchas veces en mi vida sola porque cuando era más joven duré muchos 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 años sin salir de Colombia sin viajar a ningún lado sin montarme en un avión sola nada entonces es una situación que me intimidaba mucho y que me aterraba a decir que sí pero me di la posibilidad de hacerlo decir que sí de irme a la loca desde para otro al otro lado del país y fue una experiencia absolutamente increíble y lo logré yéndome yo sola entonces quiero que sepas que tú puedes que eres más valiente de lo que imaginas y te prometo que cuando dejes de decirte que no vas a poder explorar y experimentar muchas cosas increíbles en tu vida que todavía no han pasado y yo mucho tiempo me dije que no y ahora estoy muy 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 agradecida conmigo misma por haberme dicho que sí porque cada una de estas cosas me ha aterrado demasiado y solamente he tratado de decir bueno no sé cómo lo voy a hacer no sé si voy a sobrevivir no sé cómo voy a manejar todo pero voy a saltar a decir que sí y hoy quiero decirte salta a decir que sí di que sí diles que sí a tus sueños y a las cosas que tú quieres hacer y ya los amo con todo todísimo mi corazón gracias por acompañarme en esta aventura tan loca que está pasando ya estoy volviendo una vida un poco más normal dentro de lo normal que puede ser todo lo que estoy haciendo pero sí te amo con todo todísimo mi corazón estoy muy orgullosa de ti y espero que hoy decidas decirte que sí y empieces a hacer las cosas que te gustan así sea algo tan chiquito como decirte que sí a comprarte un helado decirte que sí a salir a un parque o una cosa tan loca como decirte que sí a irte a otro lado del país los amo chao